Bueno, ahí veremos el ejercicio 5 del capítulo 5. Y se haga lo mismo para cada una de las funciones del capítulo 3 del problema 4 es decir, del capítulo 4 del problema 19 Y recordemos que el ejercicio interior a esto lo que se estudia era hallar los números C, pero los cuales el límite cuando X tiende a C existe ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con literal del problema 4, 19 que era la función descrita como el primer número del desarrollo decimal de X Entonces, la función está definida así era F definida de esta manera y su gráfica era la de la derecha Con tal como dice la definición pues, la función devuelve únicamente el primer número del desarrollo decimal de X y por lo tanto era una función con saltos enteros y que iba de 0 a más infinito es decir, tomaba el valor de 0, 1, 2, 3, 4 y bueno, perdón no de 0 a infinito sino de 0 a 9 porque cada término del desarrollo decimal se contempla como un número del 0 a 9 entonces puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 7 llegar al 9 Bien Entonces, vamos a ver primero que el límite cuando X tiende a 0 a nuestra función ¿Por qué? Vamos a ver primero esto de aquí porque nuestra función en principio es una función impar Entonces, como es una función impar basta estudiar únicamente el límite en una de las ramas para saber si la existencia para saber sobre la existencia o no delimite sobre la otra rama Entonces, como el único punto que podría generar problemas en caso de haber estudiado una de las dos ramas es el 0 porque si yo contemplo la rama de X mayor que 0 sabré que pasará para la X menor que 0 pero exactamente cuando X igual a 0 tendré mucha información Entonces, de ahí el porqué vamos a estudiar el límite o la existencia de este cuando X tiende a 0 Entonces, vamos a ver primero que en efecto este límite es 0 ¿Por qué ponemos al 0 como candidato? Porque al trazar la gráfica vemos que la función parece tender a 0 en una vecindad de 0 la función vale 0 Es más, la función en 0 vale 0 ¿Verdad? porque el primer terminal de esa frugisima de X sería 0 Entonces, para ello nos vamos a la definición ¿Qué sea la definición? Porque para todo éxilo positivo existen delta para que si nos acercamos en torno suficiente entre X y C podemos establecer una cercanía entre P y el límite Entonces, para ello vamos a empezar con un éxilo arbitrario y ver que se llega Se da un éxilo positivo Vamos a tomar delta como 0.1 Entonces la diferencia entre X y C sería en este caso 0 Si 0 es menor que esta diferencia y está menor que delta entonces eso sería decir que el valor absoluto de X está entre 0 y 0.1 Pero como delta la estamos tomando 0.1 Entonces como el valor absoluto de X estaría entre 0 y 0.1 eso sería decir entonces que como el X no es un número entero ¿Verdad? Está entre dos decimales 0 y 0.1 Entonces la parte entera de X del valor absoluto de X es 0 Entonces el valor absoluto de X menos la parte entera del mismo vuelve a estar entre los mismos extremos entre 0 y 0.1 De manera que si multiplicamos por 10 estamos que 10 veces esta diferencia está entre 0 y 1 Pero como eso pasa entonces nosotros tenemos que la parte entera de esta cantidad tiene que ser 0 ¿Verdad? Está entre dos enteros consecutivos En este caso el 0 y el 1 y es menor estricto que 1 Entonces la parte entera de esta cantidad es estrictamente 0 Y listo ¿Por qué? Porque este es el valor de mi función Este es este es el valor de la función que voy a ver si su diferencia en 0 en valor absoluto es menor que un X Yo ya veo que esta cantidad es 0 Entonces si esa cantidad yo la equiparo para la rama de X mayor o igual que 0 va a ser igual a 0 Y si estudio cuando X es menor que 0 pues el valor absoluto me dará la versión negativa del X Entonces en ambos casos no va a ser ¿Y por qué hacemos este estudio por caso de X positivo o X menor que 0? ¿Por qué? Porque en principio no sabemos que signo tiene X y en función del signo que tenga X nuestra función devolverá o no cierto valor Si X es mayor o igual que 0 este es lo que devuelve mi función 10 veces la parte entera de 10 por X menos el valor absoluto perdón menos el piso de X pero si X es menor que 0 la función nos devuelve menos X pero como en el valor absoluto de X todo esto vale 0 entonces tanto para X como para menos X todo esto vale 0 también Entonces en cualquier caso vemos que esto nos da 0 de manera que podemos garantizar que el valor de nuestra función es exactamente 0 si le restamos 0 sería todo esto 0 y si le aplicamos si le aplicamos el valor absoluto entonces tendríamos que la diferencia entre F y 0 sería 0 todo esto y como el exilón es positivo todo esto es menor que un exilón otra variación sería en lugar de decir delta igual a 0.1 es decir delta menor que 0.1 pero bueno ya con este delta vemos que funciona listo entonces hemos demostrado que el límite cuando X tiende a 0 de la función es exactamente 0 ahora sí tal como lo mencionamos anteriormente como F es impar y ya conocemos la existencia del límite en 0 basta conocer la existencia del límite para los C mayores que 0 aquí no era el piso de X sino el límite cuando X tiende a C de la función pero bueno aquí tuvo un errorcito entonces nuevamente nos traemos la gráfica y vamos a ver primero lo siguiente F entre un número de la forma N y N.1 vale 0 bueno N.1 tiene esta corcheta al revés porque se dice que no se incluye el extremo N.1 es como es un intervalo semiabierto por derecha contiene al N pero no al N.1 ya entonces el intervalo que va de N a N.1 vale 0 ¿por qué? porque el primer decimal en todo este intervalo es 0 entre N.1 entre N.1 y N.2 sin incluir 1 y así sucesivamente nos vemos que nos da el decimal del número que está en el extremo izquierdo 1 2 3 y así hasta llegar al 9 ¿no? no obstante vamos a lo siguiente si después lo evaluamos en un número que está cerca por izquierda de N por ejemplo N-1.99 la función allí ya vale 9 y si nos movemos un poquito a derecha del N que sería N.01 por ejemplo la función vale 0 entonces vemos como hay un salto abrupto ¿no? entre lo que vale la función en este intervalo y lo que valdría si nos movemos un poquito a la izquierda análogamente pasaría en el segundo caso si contemplamos N.1 y nos movemos 0.01 a la izquierda tendríamos N.09 ¿no? y la función en ese punto vale 0 y si nos movemos 0.0 con la derecha de este punto tendríamos N.11 en el caso en el cual la función vale 1 y vemos también como hay un salto entre ellos lo que vale la función aquí que es 1 y aquí es 0 podemos seguir haciendo la comparativa entre los casos nuevamente restamos y sumamos 0.01 al extremo izquierdo y vemos que hay salto y la función vale 2 aquí vale 1 aquí vale 3 aquí vale 2 y aquí vale 9 y es en el último intervalo donde también vemos que hay un salto de 1 ¿no? mientras aquí la función en este intervalo vale 9 perdón al movernos 0.01 a la izquierda del extremo izquierdo vale la redundancia función vale 8 listo entonces ¿qué nos da esto a entender? que de manera general si tomamos un delta estrictamente positivo pero menos igual que un D ahora tomamos delta y D como naturales contemplando los naturales como el conjunto que parte del 1 2 3 y así sucesivamente no incluimos el 0 aquí entonces en representación decimal pasaría esto ¿no? que si estamos F y N coma D menos delta sería D restamos una cantidad positiva un poquito menor que D entonces esto nos va a dar la parte decimal que es esto pero como D es un natural entonces perdón como delta es un natural entonces L es mayor o igual que 1 y como estamos aplicando un menos aquí toda esta expresión es menor o igual que D si por otra parte hacemos con el cambio de signo en lugar de D menos delta hacemos con D más delta la parte decimal sería nuevamente D más delta pero como delta es mayor o igual que 1 todo esto es mayor o igual que D más 1 entonces en su forma real esto sería decir que bueno en su forma real quiere expresar que es la forma lo que sería la representación en base decimal base 10 en este caso esto de aquí n coma D menos delta lo pongo en esta representación valgada de redundancia representación decimal ya que es mucho más visual verlo de esta manera por ejemplo es mucho más fácil ver el 3,5 como poner n coma D extendiendo al n coma 3 y al d coma 5 y que si expreso n más D menos delta por 10 a la menos 1 entonces esto es lo que es una representación decimal pero aquí en la siguiente diapositiva ya lo muestro cómo sería la notación en base de n n más la parte decimal que constituye D menos delta pero por 10 a la menos 1 para entender que esto es lo que viene detrás de la coma la parte decimal es esta es la menor que D menos 1 y análogamente para D entonces ¿qué pasa? vamos a tomar ahora C como el número de la forma n más D por 10 a la menos 1 y al hacer eso vamos a ver que el límite bueno vamos a ver si es que el límite de la función cuando X tiende a C es igual a un L a un L real entonces vamos a ver si en otras palabras si es que el límite de la función en este punto existe pero veamos primero ¿qué quiere decir esto? C lo hemos tomado como un entero más un número decimal por 10 a la menos 1 entendiéndose este número decimal bueno en la parte anterior dije que era natural pero además natural en la parte decimal recordemos vamos a tomar cada número en la extensión decimal como un número entre 0 y 9 ¿no? así que este D este D en este caso lo mencioné pero en este caso este C tal como lo estamos tomando este va a ser en este ah va a ser en este caso un número bueno aquí en la diapositiva anterior lo mencioné D es mayor estricto que 0 entonces por ser mayor estricto que 0 no va a ser entre 0 y 9 sino que entre 1 y 9 entonces D lo que sí me faltó especificar acá es que D además de ser un natural D está en realidad entre C entre 1 y 9 y bueno bueno lo voy a corregir aquí para que se entienda que análogamente para el delta ¿no? voy a decir que están entre los naturales sino que D pertenece al conjunto que va D pertenece al conjunto que va desde el 1 y delta pues delta es un natural que sigue la relación de ser menor o igual que D ahora sí entonces ¿quién es C? C es un número entero más una parte decimal no es nula por ejemplo 3,5 8,4 3,6 etc y vamos a ver la existencia o no del límite en este punto entonces vamos a suponer que el límite de nuestra función es igual a un cierto l ¿no? un l real la definición no dice que eso pasa únicamente que si y solo si para todo exilón positivo existe un delta también positivo tal que si la distancia entre x es menor que delta y no anula la distancia entre f y l es menor que un exilón ya entonces vamos ahora en manera particular a tomar un exilón entre 1 y 0 y delta entre 0 y d por el menos 12 ¿por qué vamos a hacer esto? porque vamos a suponer que el límite existe si el límite existe en particular puedo tomar como dice mi definición puedo tomar el exilón que yo quiera y en este caso me dice bueno para ese exilón existe un delta y alguien podría decir ¿pero por qué? ok el exilón puedes tomarlo como quieras pero ¿por qué tomas al delta también de manera particular? porque resulta que en mi definición yo puedo hacer el delta tan pequeño como yo desea en realidad o sea como consecuencia de la definición yo puedo tomar un delta menor que esta cantidad ¿por qué? porque si en realidad el delta que existe puede ser más grande entonces ese delta más grande va a ser mayor que esta cantidad y va a seguir esta misma desigualdad entonces puedo tomar un delta en particular un exilón perdón en particular y un delta que sea menor que cierta cantidad si para ese delta que es menor que cierta cantidad esta desigualdad no se sigue entonces habré demostrado que llegó una contradicción que por tanto este límite no puede existir entonces nuevamente tomo ese exilón y aquí llegó bueno partiendo del antecedente sería decir que aquí menos 6 está entre menos delta y delta y aquí menos 6 es no nulo aquí menos 6 está entre estas cantidades y aquí es distinto de C entonces bueno llegamos aquí 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 es entre C menos delta y C más delta ¿no? ya pero de ser así podemos tomar por ejemplo X igual a C menos delta medios ¿verdad? esa cantidad es mayor que esta menor que esta y X igual a C más delta medios C menos delta y C más delta medios son números que con certeza están en este intervalo y C menos delta C menos delta entonces vamos a tomar X1 como C menos delta medios para que nuevamente recordemos que todo esto lo estamos haciendo en este caso porque vamos a llegar a una cierta contradicción con la existencia del límite entonces por eso puedo tomar X1 a puntos de manera particular en el intervalo para llegar a la contradicción que yo deseo X1 igual a C menos delta medios entonces al hacer eso reemplazando valores ¿verdad? C N más D por 10 a la menos 1 me quedaría ahora como delta era menor que D por 10 a la menos 2 entonces menos delta es mayor que menos D por 10 a la menos 2 aquí me parece que delta ajá sí delta es menor que D por 10 sí está bien ya entonces esta última cantidad nos da a entender mal y es que esta cantidad recordemos esto es un entero le estoy sumando una parte decimal y le estoy restando un número que es mucho más pequeño que este de aquí entonces como X1 es mayor que N más D por 10 a la menos 1 menos esta cantidad entonces como esta cantidad es menor que la de aquí estoy teniendo que X1 es mayor que N pero es menor que N más D por 10 a la menos 1 ¿por qué? porque X1 porque X1 voy a volver acá es igual a N por D por 10 a la menos 1 menos delta medio o sea es igual a esta cantidad menos una cantidad positiva entonces si X1 es igual a esta cantidad entonces esta cantidad sin restarle el delta medios tiene que ser por L mayor que X entonces de allí llegamos hasta la igualdad entonces como eso pasa estoy teniendo que X1 está entre N y N más D por 10 a la menos 1 entonces la parte decimal el primer número de la extensión decimal de X1 tiene que ser menor que D ¿verdad? porque por poner un ejemplo X1 estaría entre 3 y 3.9 entonces X1 puede ser únicamente un número menor que 3.9 y mayor que 3 de manera que puede ser 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 y los números que entre estos estén pero los números que entre estos estén en la parte decimal o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 es decir menor estricto que el 9 en este caso menor estricto que D ok F de X1 es menor estricto que D de manera que como F de X no toma valores únicamente naturales es menor o igual que D menos 1 y esta expresión vamos a llamarla 1 ahora si tomamos X2 como C más delta medios digamos aquí X2 es C más delta medios eso es N más D por 10 a la menos 1 más delta medio reemplazando el valor de C y eso es menor que N más D por 10 a la menos 1 por D por 10 a la menos 1 ¿por qué? porque recordemos D es menor que D por 10 a la menos 2 ahora como esta cantidad está en el orden de las es menor o igual a un número que está en el orden de las centenas está en el de las decenas este es un entero todo esto es menor que N más 1 ¿ok? esto es menor que N más 1 porque de hecho volverlo de otra manera esto es menor que N más D por 10 a la menos 1 más D por 10 a la menos 2 y eso es un número con un entero y dos decimales por ejemplo 3.45 3.46 como es un entero con dos decimales esto no alcanza a ser el siguiente entero que sería N más 1 entonces X más 2 es menor estricta que esta cantidad y por ende menor estricta que N más 1 pero por esta misma razón es mayor que bueno no por esta misma razón por la razón de arriba damos X2 N más D por 10 a la menos 1 más delta medios entonces como es igual a esta es mayor que si yo ahora le quito la parte positiva de delta medios entonces X2 es mayor que N más D por 10 a la menos 1 entonces X2 está entre N más 1 estricto y N más D por 10 a la menos 1 entonces la parte decimal de X2 tiene que ser mayor que D ¿verdad? porque está entre un entero y el siguiente y además de eso está entre contempla la parte positiva de D hasta el siguiente entero N más D por 10 a la menos 1 está N más 1 entonces la parte entera de ley tiene que ser mayor que D realmente como F toma valores naturales si es mayor que D entonces es mayor o igual que D más 1 ya entonces aquí llegamos bueno tomando 1 y 2 llegaríamos a que como la definición debiese cumplirse para todo X en el intervalo F de X menos L es menor estricto que X entonces en particular tiene que cumplirse tanto para X1 como para X2 si el emplazo X por X1 y X2 entonces tenemos que la definición nos implica estas dos pero de ser así veamos qué pasaría recordemos estamos tomando de X entre 0 y 1 de manera que X es menor que 1 entonces se llega a esta desigualdad rompiendo los valores de absoluto tenemos que F de X1 menos L está entre menos 1 y 1 y L lo mismo para X2 entonces F de X1 está entre menos 1 más L y 1 más L y F de X2 está entre menos 1 más L y 1 más L esta expresión vamos a llamarla 3 pero recordemos F de X1 es menor o igual que de menos 1 y F de X2 es mayor o igual que de menos 1 entonces si esto de aquí lo reemplazamos en 3 vamos a tener esto menos 1 más L es menor que F de X1 y esto es menor o igual que de menos 1 y menos 1 más L es menor o igual que F de X2 perdón D más 1 es menor o igual que F de X2 y esto a su vez es menor estricto que 1 más L de manera que por transitividad llegaría yo a que menos 1 más L es menor estricto que D menos 1 y D más 1 es menor que 1 más L cancelando los 1 llego a que L es menor que D y D es menor que L y eso es una contradicción pues por la tricotomía ¿no? la tricotomía de los números reales nos dice que solamente una de estas dos desigualdades puede ser posible entonces esto nos lleva a una contradicción de manera que lo que suposemos como cierto es decir la existencia del límite de C más N por de C igual a N más D por 10 a la menos 1 es falso es decir ese límite no existe ahora ahora si C es igual a N pero a una N natural entonces luego tenemos que el límite cuando X tira C de F es igual a L si solo si para T exista un positivo existe un delta positivo tal que es la distancia de C entre X es menor que un delta entonces la distancia entre F y L es menor que un X listo entonces si tomamos ahora recordemos que ya cambiamos de caso ahora N C se considera un N natural si tomamos X entre 1 y 0 y delta menor que 1 por 10 a la menos 1 positivo entonces de la definición tenemos esto que X menos C es mayor que menos delta y menos que delta y no nos lleva a esto reemplazándose por N digamos X menos N es mayor que menos delta y menos que delta transponiendo miembros X pertenece al intervalo de N menos delta y N más delta ahora tal como en el caso anterior vamos a considerar X1 y X2 de manera que yo llegue a que están en este intervalo pero que no me cumplen la definición y que por tanto el límite no exista entonces dos puntos que estén entre estos intervalos serían N menos C y N más perdón N menos delta y N más delta pero como N es igual a C sería en el intervalo C menos delta y C más delta ¿qué puntos puede tomar? nuevamente C menos delta medios y C más delta medios ¿no? entonces tomando X1 como C menos delta medios X1 es esto reemplazándose por N en el delta medios y como delta es menor que 1 por 10 a la menos 2 no perdón quiero omitir algo ¿no? aquí no es por 10 a la menos 1 sino que vamos a tomarlo por 10 a la menos 2 ya listo entonces ahí tendría yo que menos delta es mayor que menos 1 por 10 a la menos 2 y eso es lo mismo que N menos 5 por 10 a la menos 3 porque un medio es 0.5 0.5 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 5 por 10 a la menos 3 esto si sumo bueno esto en principio es X1 estamos llegando a que X1 es mayor que N menos 5 por 10 a la menos 3 pero es menor que N ¿por qué? porque X1 es N menos delta medios como es N menos una cantidad positiva entonces él en sí es menor que N entonces entonces llegamos a esta desigualdad X1 es mayor que N menos 5 por 10 a la menos 3 es menor que ahora sí si sumamos y restamos 1 llegamos a que N menos 1 más 1 menos 5 por 10 a la menos 3 es menor que X1 y menor que y esto es lo mismo que N menos 1 y 1 menos 5 por 10 a la menos 3 es 0.995 entonces X1 está entre N menos 1 más 0.995 y es menor que ¿para qué lo escribo de esta forma? porque quiero ver la parte decimal de esta expresión N menos 1 es la parte entera y 0.995 es la parte decimal entonces aquí llego yo como X1 está entre esta cantidad y esta cantidad la parte decimal de FX1 tiene que ser este 9 ¿ya? ¿por qué? porque si es mayor que esta parte si es mayor que N menos 1 más 0.995 puede ser igual a esta cantidad puede ser N menos 1 más 0.996 N menos 1 más 0.997 pero como es menor que N no puedo escapar saltarme a N que es donde la parte decimal sería 0 sino que siempre estaría empezando con N entonces el primer término del desarrollo decimal es 9 no es que la parte decimal sea 9 es que el primer dígito de la parte decimal es en este caso 9 ahora vamos a tomar X2 como C más delta medios de manera muy parecida al caso anterior solo que en lugar de más tenemos un menos y la desigualdad cambia de sentido delta es menor que 1 por 10 a la menos 2 esto es N más 100 por 10 a la menos 3 o sea que X2 como es N más una cantidad positiva es mayor que N pero es menor que N más 5 por 10 a la menos 3 entonces la parte el primer término del desarrollo decimal de N sería aquí 0 ¿por qué? porque como X2 es menor que N más 5 por 10 a la menos 3 y esto es un dígito de las centenas centésimas entonces esto puede ser por ejemplo 1,0 esto de hecho podría ser 1,0,05 y si X2 es menor que esto puede ser 1,005 1,004 y así sucesivamente pero siempre tendrá el hecho de que el primer decimal tiene que ser 0 entonces F de X2 es 0 entonces vemos que la diferencia entre F de X1 y F de X2 es la misma entre 9 y 0 entonces nuevamente la definición nos diría que la distancia entre F y L es menor que un X para cualquier X en el intervalo en particular tendría que cumplirse para X1 y X2 pero F de X1 es 9 y F de X2 es 0 entonces llegamos a esto 9 menos L es menor que 1 y 0 menos L es menor que 1 esto nos da el valor absoluto de menos L que es lo mismo que el valor absoluto de L llegamos a esto y eso nos da que 9 menos L está entre menos 1 y 1 y L está entre menos 1 y 1 sumando restando una de cada lado llegamos a que menos 10 es menor que menos L y eso es menor que menos 8 y que L está entre menos 1 y 1 pero multiplicando por menos la primera decimulada llegamos a que L está entre 8 y 10 y aquí llegamos a que L está entre menos 1 y 1 o sea L está entre 8 y 10 y entre menos 1 y 1 eso es una contradicción eso es imposible entonces el límite cuando X tiende a C para este caso tampoco existe entonces hemos demostrado que cuando en C es un número con un solo decimal el límite no existe cuando C es un número natural tampoco existe y por lo tanto para un entero o sea como demostramos para un natural y la función es impar para un entero tampoco existe y para un el número decimal negativo con un solo con solo un decimal tampoco existe ¿verdad? nuevamente porque la función es impar y ya lo hemos demostrado para una rama de la función una rama del dominio perdón ya ahora vamos a considerar el que sea tal vez el caso más difícil por demostrar en la existencia del límite y es que en este caso donde el límite sí resulta existir si C es un número de la forma de esta forma para CM un número natural o cero y existe CM no nulo para un M mayor o igual que dos esto traducido de otra manera a ver esta de aquí es la representación en base 10 de número distensión decimal CM natural o cero bueno esto es porque por ejemplo el tener 3.1416 o 100.02598 el primer número es decir el que está a la izquierda de la coma que es en este caso el C sub cero porque con M igual a cero esto me da C sub cero por 10 a la menos cero que es uno ¿no? entonces el C sub cero es el término de las unidades de decenas o centenas es decir el que está a la izquierda de la coma ese número puede ser un número natural o cero pero los que vengan a partir de allí o sea los que vengan después de la coma cada uno de estos números puede estar entre cero y nueve por eso que los bueno me olvidé decir en realidad aquí no lo escribí bien lo que debí escribir de hecho voy a escribirlo con con la pluma aquí es C sub cero aquí y C sub m perteneciente al al conjunto cero uno dos tres cuatro seis siete ocho nueve para M mayor o igual que y M claramente natural ya entonces el C sub cero es natural o cero C sub m está aquí y tal que existe un C sub m no nulo con M mayor o igual que dos esto todo traducido a nuestro idioma es que es un número que no se vuelve eventualmente nulo a partir del segundo término del desarrollo decimal por ejemplo puede ser uno coma cero veintinueve o uno coma cero 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 catorce o tres coma cero 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 veintinueve es decir que a partir del segundo índice existe al menos un uno de los términos decimales distinto de cero y es en este caso donde el límite existe nuevamente rectifico es el C sub cero el que es natural o cero y el C sub m el que va entre 0 y 9 ya entonces tenemos que el límite de cuando x tiende a c de fx es c sub 1, ¿quién es c sub 1 en este caso? pero ponemos que es quien, el primer término del desarrollo decimal que es c sub 1 vamos a poner ese como candidato ¿por qué ponemos ese como candidato? porque eso es lo que vale mi función en ese punto y porque si uno observa la gráfica que se mandó a hacer en ejercicios anteriores ese parece ser el límite entonces suponemos que sea el límite pero vamos a demostrarlo entonces eso pasa únicamente si solo es y para todo x tiende a un positivo existe un delta, tal que haga esto entonces dado x tiende a un positivo vamos a tomar a delta esta expresión el mínimo voy a traducirlo el mínimo entre nuestro c y el c con únicamente el primer decimal es decir, por ejemplo si esto es pi si este es pi este sería 3.1 es decir, el entero con el primer decimal de esta cantidad y esa resta la divido para 2 acá esto es el primer decimal sumado 0.1 por ejemplo 3.2 y esta acá sería pi por esto que esta resta esta primera resta es positiva y esta segunda también es positiva estoy restando un número mayor de un número menor y bueno al dividirlo para 2 el signo se percibe listo ¿por qué puedo tomar delta estas cantidades y asegurarme que es positivo? pues, nuevamente por lo que acabo de mencionar estas restas resultan ser positivas reírlo para 2 también notése que esto esto aquí no hubiese pasado para los casos anteriores necesariamente porque ahí yo no pedía que exista algún decimal mayor o igual existe algún número decimal a partir del segundo índice que sea no nulo aquí yo garantizo que se estar y eso es lo que hace que esta recta sea positiva porque sé que a partir del segundo decimal existe al menos existe al menos uno que es no nulo entonces por eso puedo tomar la delta de estas maneras ya habiendo hecho esto y voy a borrarlo ahorita a ver aquí estaba yo con el puntuero láser listo entonces ahora sí vamos a mostrar que el límite existe si x menos está entre 0 y delta entonces están estas cantidades ahora si yo tomo si reemplazo delta como la primera de las cantidades recordemos que como delta es el mínimo entre estas dos delta es menor que menor o igual que la primera y menor o igual que la segunda si delta es menor o igual que esas cantidades en particular es menor o igual que la primera entonces x menos c es menor que toda esta cantidad y mayor que el negativo de la misma si reemplazo c llegamos a esta expresión c es esta serie y bueno transponiendo miembros a ver voy a señalar esta vez con el puntuero láser para tener bueno con la pluma si esta cantidad la sumo a de cada lado para dejar únicamente en este término el x entonces este término con el de acá recordemos aquí tenemos menos un medio de eso menos un medio más uno me da un medio de esa expresión ¿verdad? entonces un medio de esa serie aquí tenemos menos menos es decir más un medio de esta otra aquí nos quedaría el x ¿verdad? y del lado de acá esta serie con un medio de la de acá uno más un medio nos da dos medios entonces tenemos tres medios de esa serie y aquí menos un medio de la ¿verdad? un medio de esta ¿ya? ahora ¿qué pasa? bueno ahora lo que vamos a hacer es simplemente reescribir una de estas series como suma de otras dos ¿para qué? para poder trabajar esto aritméticamente para poder sumarlo ¿ya? por ejemplo aquí esto de aquí es la suma desde cero hasta uno entonces yo esta serie la puedo sumar como la suma desde cero hasta uno y luego de dos en adelante y es precisamente lo que hice acá voy a marcar con la pluma pero con un color de lápiz distinto a ver esta serie es esto de aquí bien el un medio multiplica ambas desde cero hasta uno y de uno hasta dos luego ¿qué más tenemos? voy a marcar otra vez con otro color esta serie de aquí se dejó tal cual acá esta serie es la misma que aparece luego del otro lado color de lápiz esta serie que está aquí se dividió en dos desde cero hasta uno y desde dos en adelante y la que resta pues está aquí ya es esto ahora sí podemos manipular esto mejor ¿por qué? porque puedo coger esta serie que va desde cero hasta uno con esta que va desde cero hasta uno que en realidad es una misma un medio de esto más un medio de esto nos da uno entonces nos da esta serie que en realidad es la suma únicamente de dos términos de cm por 10 a la menos m más esta sobrevive nos queda menor que x nuevamente aquí este tres medios menos un medio nos da uno y aquí nos queda tres medios de esta otra serie listo vamos a la siguiente diapositiva con esa última línea ya esta fue la última línea que nos quedó y vamos a desglosar la primera serie como es la suma únicamente de dos términos lo desglosamos sería c sub cero por 10 a la menos cero 10 a la menos cero es uno entonces nos da c sub cero más c sub uno por 10 a la menos uno dejamos esta otra serie nos queda menor que x menor que esto c sub cero más c sub uno por 10 a la menos uno más esto esta expresión vamos a llamarla tres ahora vamos a coger la definición nuevamente de x menos c menor que cero y delta y ahora recordemos que delta lo tomamos el mínimo entre dos cantidades en las diapositivas anteriores trabajamos con el primero la primera de las dos y ahora vamos a trabajar con la segunda que era esta otra expresión ya esta era la segunda expresión que apareció en el mínimo como delta es menor igual que ellas x menos c es menor estricta que ella que la segunda entonces nuevamente vamos a reemplazar c vamos a repartir la serie ¿verdad? esta de aquí se manipula con la de acá nos da ahora uno menos un medio nos da perdón aquí hay un menos menos con menos más tenemos un medio de esa serie más uno nos da tres medios aquí tenemos menos un medio de esta serie como aquí hay un 0.1 dividido para 2 eso es 0.05 pero como hay un menos que lo antepone es menos 0.05 análogamente para el lado derecho cogemos esta serie la manipulamos con esta de acá sería uno menos un medio nos da un medio de esa serie aquí tenemos un medio de esta y 0.1 dividido para 2 es 0.5 ¿no? listo sigamos de aquí en la siguiente línea nuevamente lo que hacemos es la primera serie la desglosamos voy a marcar la que se desglosó esta de aquí se desglosó en estas dos en estas dos no puedo escribir ya la que sigue esta de aquí perdón hasta aquí nomás es esta de aquí y bueno menos 0.5 que lo bajamos tal cual ¿qué más? esta uy no sé no sé dónde estoy rellando ya vi borrador borrador a ver nuevamente el color de lápiz ya está aquí la desglosamos en estas dos y lo que sigue lo vamos a mostrar ahora lo que hacemos entre línea y línea es lo siguiente aquí tenemos tres medios de la serie desde cero hasta uno y aquí menos un medio de la misma tres medios menos un medio nos da uno bajamos esta serie bajamos el menos 0.05 aquí operamos esta serie con esta de acá nos da una vez la c sub m por diez a la menos m más esta serie más 0.05 listo eso es lo que vamos a arrastrar a la siguiente diapositiva ya sabemos que la serie es de cero hasta uno es c sub cera más c sub uno por diez a la menos uno más bueno estas expresiones las bajamos tal cual y reagrupamos términos el menos 0.05 lo escribo como menos cinco por diez a la menos dos ¿no? y bajamos la serie de arriba en el lado derecho lo que hacemos es nuevamente el 0.05 escribirlo como cinco por diez a la menos dos bajamos la otra serie y esta expresión vamos a llamarla a cuatro ahora entre esas dos series si unimos tres y cuatro llegamos a esta expresión x por esta expresión cuatro es menor que esto que tenemos a derecha y por la expresión tres si uno revisa es mayor que esto que tenemos izquierda en la expresión tres teníamos x mayor que c sub cero más c sub uno por diez a la menos uno más un medio de la serie c sub m y esta expresión cuatro tenemos que es menor que c sub cero más c sub uno por diez a la menos uno más todo esto ahora vamos a estudiar extremo y extremo esta expresión de como es la serie a partir del dos esto es un número que va a que empieza a contar a partir de las centenas ¿ya? entonces todo ese número tiene que ser menor que uno por diez a la menos uno que es cero como es menor que uno por diez a la menos uno pero como está multiplicado por un medio todo eso es menor que un medio por diez a la menos uno que es cero coma cinco por diez a la menos uno que es cinco por diez a la menos dos ahora todo eso se está sumando c uno por diez a la menos uno entonces todo ello es menor que c uno más cinco por diez a la menos dos y como se está sumando un c sub 0 todo es un menor que c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1 más 5 por 10 a la menos 1 si estudiamos ahora del lado derecho esta cantidad nuevamente tal como en el caso anterior es menor que 1 por 10 a la menos 1 multiplicado por 1 medio es menor que 5 por 10 a la menos 2 y sumado al 5 más 10 recordemos aquí tenemos 5 por 10 a la menos 2 y acá también al sumarlas todo esto entonces sería menor que 2 veces 5 por 10 a la menos 2 que es 1 por 10 a la menos 1 ¿verdad? porque 5 y 5 10 por 10 a la menos 2 sería 10 por 10 a la menos 2 que es 1 por 10 a la menos 1 como está sumándose a c sub 1 más por 10 a la menos 1 eso es menor que c sub 1 por 10 a la menos 1 y a su vez se está sumando al c sub 0 todo esto es menor que c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1 más 1 por 10 a la menos 1 ¿ya? Pero C sub 1 por 10 a la menos 1 Por 10 a la menos 1 Más 1 por 10 a la menos 1 Todo esto Es menor o igual que C sub 0 Más 1 Porque esto es un número De la parte decimal Es un número de las decenas Y este también Que solamente aumenta en 1 Pero como C sub 1 es a lo máximo 9 Y al sumarle 1 llegaría a 10 Aquí me queda 0 Y el C sub 0 le sumo 1 Entonces en el peor de los casos Cuando este es 9 Todo esto se vuelve a C sub 0 más 1 Entonces todo esto es menor o igual que C sub 0 más 1 Entonces estamos teniendo que X es mayor que C sub 0 Más una parte decimal Esto es decimal enteramente Porque esto está en las decenas y esto en las centenas Y C sub 0 más 1 ¿Ya? Entonces Concluimos allí Como C es menor o estricto que C sub 0 más 1 Y mayor que C sub 0 Entonces la parte entera de C ¿Quién es? C sub 0 ¿Ya? Porque claro Este es menor o igual que C sub 0 más 1 Pero X es menor o estricto que esta cantidad Que es en el peor de los casos C sub 0 más 1 Entonces X es menor o estricto que C sub 0 Y mayor o estricto que C sub 0 Entonces la parte entera es C sub 0 Entonces si a X le restamos la parte entera de X Tendría yo la misma desigualdad Pero quitándole el C sub 0 ¿Verdad? Entonces eso nos lleva a esta línea La misma cantidad Pero quitando el C sub 0 de cada Ahora vamos a multiplicar por 10 10 en cada lado Llegamos a esta desigualdad No se hizo ninguna otra modificación Y ahora bueno Vamos a operar 10 por C sub 1 por 10 a la menos 1 Me queda C sub 1 Más 10 por esta serie Puedo meter el 10 delante Y ya la serie Sería Este Aquí omití algo Aquí sería Bueno, un medio de la serie De M igual 2 hasta infinito De C sub M por 10 a la M menos 1 Perdón A la menos M Más 1 ¿Verdad? Aquí al meter el 10 Me quedaría menos M más 1 Entonces Si M vale 2 Menos M más 1 Vale 1 Entonces La serie Me quedaría así Vamos a ver Como de allí Voy a llegar a la parte de abajo En realidad creo que Comité un error de notación Si es un M Por 10 a la menos M más 1 Cambiando U Por M menos 1 Entonces Entonces esta sería La serie De U igual a 1 Hasta infinito De C sub U más 1 10 a la menos Entonces Si está bien Pero aquí en el índice En lugar de M Sería M más 1 Andar a la mente De lado acá M más 1 Pero en realidad Vamos a ver Por qué eso no afecta Uy Uy no puedo borrar ¿Qué pasó? Me deja borrar Ahí No No puedo borrar No sé por qué No puedo ni borrar Ni seleccionar A ver Ah es que estoy escribiendo Perdón Borrar esto Ya Ahora Toda esta cantidad Sin importar el índice ¿Por qué? Aquí lo único que cambió Es el índice del C Pero toda esta cantidad Empieza a partir de las decenas 0,1 0,13 0,0 Entonces toda esta cantidad Es menor que 1 Ya Como está multiplicado Por un medio Todo es menor que 0,5 O 5 por 10 a la menos 1 Como está sumado C sub 1 Todo esto es menor que C sub 1 De lado derecho Todo esto es menor que 1 Como está multiplicado Por un medio Es menor que 5 por 10 a la menos 1 Y como está sumado Esta cantidad 5 por 10 a la menos 1 Más 5 por 10 a la menos 1 Eso es en el peor de los casos 10 por 10 a la menos 1 Que esto es 1 Entonces toda esta cantidad Es menor que 1 Como está sumado C sub 1 Todo es menor que C sub 1 Más 1 Entonces Toda esta cantidad Es este Es menor que C sub 1 Más 1 Pero es a su vez Bueno No sé Ahorita que lo veo Ahorita que lo veo No era necesario Hacer todo esto Esto de aquí Lo que me interesa Es que 10 por esta cantidad Es menor que C sub 1 Más 1 Pero es también mayor Que C sub 1 Porque C sub 1 Más 1 sería Entonces su parte entera ¿Quién va a ser? C sub 1 Sin la diapositiva anterior Tampoco fue necesario Hacerlo de la izquierda Tampoco fue necesario Porque el C sub 0 Le estoy sumando Cantidades positivas Entonces X es mayor que C sub 0 Menor que C sub 0 Más 1 Sí En efecto El tratamiento En el lado izquierdo No era necesario Pero sí en el derecho Entonces Llegando que esta cantidad Es mayor que C sub 1 Y menor estricto Que C sub 1 Más 1 Entonces la parte entera De toda esa cantidad Aquí C sub 1 Y si yo la resto Me queda que es 0 Si saco valor absoluto Esto es 0 Y es menor que un éxito ¿Y esto qué era? El valor de mi función El valor de mi función Nuevamente Para la parte positiva Entonces estoy llegando A que el límite existe He mostrado que el límite existe Entonces Como solo el límite existió Para este caso Estamos llegando A que el límite de fx Cuando x tiende a c Existe Si solo si C Es de esta forma O es 0 O es más o menos Esta serie M igual a 0 Hasta infinito De C sub m Por 10 a la menos m Para C sub 0 natural Aquí ya corregí C sub 0 natural Y C sub m Perteneciente al 0 y 9 Con m mayor o igual que 1 Tal que existe Un C sub m No nulo Con m mayor o igual que 2 Entonces Listo Ese ha sido el ejercicio Los ítems Ese ha sido El ítem 1 De literal a Gracias